El británico Lewis Hamilton llegó a 51 victorias y empató al histórico Alan Prost en triunfos tras ganar este domingo el Gran Premio de México Fórmula 1. El alemán Nico Rosberg quedó en segundo lugar y mantiene el liderato del Mundial con 349 puntos, todavía con una ventaja de 19 sobre su co-equipero Hamilton. Debajo, en el tercer sitio del podio, se colocó el alemán Sebastian Vettel. Por su parte, una llamada tardía a Fitz privó al piloto mexicano Sergio Pérez de algo mejor que el décimo sitio, mientras que Esteban Gutiérrez no pudo acceder a los primeros lugares debido a los problemas de fiabilidad y ritmo de Haas, durante todo el fin de semana, por lo que concluyó la carrera en el sitio 19. Con imágenes de Arturo M. Toraya, Notimex.